Tres puntos, elevado. Tres puntos en el tobillo. No entiendo, la verdad es que no... No entiendo estos arbitrajes, el fair play, la protección, los jugadores más hábitos. Yo no entiendo yo, nunca tengo eso. No entiendo, yo no... Me quedo triste porque desde el partido los árbitros todos dicen que van a proteger a los jugadores que tienen más agilidad, que tienen más habilidad. Cuando juego, nunca protege nada. A unos, fantástico, no le pueden tocar. A mí, tiene que me dar que me da un palo para caer y no... Yo no entiendo, no entiendo. La verdad que no entiendo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.